...en el marco incomparable de la vega de Antequera... ...rodeado de parajes naturales... ...un gran atractivo turístico y a sólo 25 minutos de Málaga... ...se encuentra el hotel-restaurante Lozano... ...una parada obligatoria... ...donde con sus más de 5.000 metros cuadrados... ...además de disfrutar de su gran cocina de la región... ...podrá alojarse o celebrar sus reuniones y eventos... ...más importantes. Dispone de dos salones practicables... ...con una capacidad total de 900 personas... ...donde celebrar sus eventos y banquetes más importantes... ...y disfrutar de un ambiente agradable. Salones privados totalmente equipados... ...para sus reuniones familiares o de negocios... ...un gran restaurante donde degustar los platos típicos de la región... ...52 habitaciones donde podrá hacer una parada... ...y descansar en pleno corazón de Andalucía... ...y también si lo desea... ...podemos llevarle nuestro servicio y productos de la tierra... ...con nuestro propio catering. ...hotel-restaurante Lozano... ...ven y conócenos. ¡Gracias! 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 ... ...por favor... ...un momento... ...él rebot a los eventos de la Junta de Gobierno de la República... ...que pasen a las actividades... ...y ahora en el mismo momento... ...le informamos a todos ustedes. Muchas gracias. 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 Gloria al Padre, que le animo, y a la iglesia. ¡Viva el Señor de la salud y del agua! ¡Viva! ¡Viva el Señor de la salud y del agua! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!